La escuela terminó, la hora ya llegó y ya puedo disfrutar, juntos nos gusta estar Y este es nuestro lugar, tengo dieciséis y tanto puedo hacer trabajar y mucho más afirmar Aquí voy, miren ya solo vuelo, son dieciséis hay que disfrutar, pues muy pronto pasará y esto me tiene que durar Dieciséis, locos dieciséis, esto me tiene que durar Locos dieciséis